Hola amigas de Único C, hoy aprenderemos a usar el molde M-Blue 1109. Los materiales son tela plana tipo gasa o crepe, entre tela o fusionado y hombreras, y 5 botones. Pulsa aquí si quieres conseguir este molde. Luego de armar el molde y recortar las piezas, las ubicaremos en la tela doblada por la mitad. Cortaremos por su contorno sin dejar márgenes. Tomaremos la espalda y superpendremos las dos piezas delanteras para coser por los hombros. Con puntada recta, número 3. Ahora armaremos nuestras jalíes, que son esas aberturas que tienen las mangas de camisa. Cortaremos recto según indica el piquete. Tomaremos una de las piezas rectangulares de la jalí y la empezaremos a sujetar así. Luego libanaremos. Después doblaremos el otro lado escondiendo la primera costura. Volvemos a sujetar y albanar. Por último, cosemos a máquina. Ahora montaremos las mangas. Usaremos de referencia los piquetes de sisa que indica el molde, en mangas y delantera. Unimos desde los dos extremos hasta llegar a esta altura de copa, donde haremos pequeños frunces según piquetes y luego cosemos a máquina. Luego cerraremos por los costados manga y cuerpo, procurando que la costura de sisa coincida. A continuación, haremos los puños. Doblaremos los rectángulos por la mitad y coseremos sus extremos. Le damos vuelta y luego de hacer esos pequeños frunces en mangas, comenzaremos a unir de esta manera. Es necesario que mida en el largo del puño para saber cuánto fruncido requiere la manga. Luego se cose a máquina. Luego se mete el otro lado de esta manera, doblando casi un centímetro hacia adentro. Se vuelve a ibanar y se cose a máquina. Así es como queda. Ahora armaremos el lazo. Uniremos los extremos que indican los piquetes y cosemos a máquina. Doblamos por la mitad desde las puntas y sujetamos con alfileres dejando un espacio en el medio para luego poder montar al escote. Luego lo damos vuelta. Antes de montar el lazo, necesitamos coser las vistas. Las ubicamos así. Sujetamos y cosemos. Luego hacemos pespunte sobre esa unión desde el lado bueno. Ahora sí, ubicamos el lazo desde el centro del cuello espalda y la mitad del lazo. Lo vamos sujetando así y cosemos. Seguiremos por esconder la costura doblando nuevamente un centímetro hacia adentro. Cosemos a máquina y terminaremos haciendo un pequeño ruedo y los ojales. Eso es todo. Hacer camisas puede parecer complicado, pero recuerden que la práctica hace a la perfección. Aprende más visitando nuestro canal en YouTube. Síguenos en Facebook y Pinterest. Consigue este y otros moldes en unicose.net Con unicose, coser es fácil.